Se llama la rubia que todos quieren Ándale, ándale, la superior Baila, baila, baila Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor Muévete nena, pa' allí, pa' acá Con este ritmo que es pa' bailar Muévete nena, con plenitud Con este ritmo que es de nos pa' ahumar Chicano y bailando Eso, eso me gusta Familia Antonio en esta noche Haciendo actos de presencia Hasta lobos de minasco Esa nena rubia que todos prefieren Y lo hace tal vez por su sabor Esa nena rubia que todos prefieren Y lo hace tal vez por su sabor Hay que gozar la vida contentos Y brindemos más con superior Hay que gozar la vida contentos Y brindemos más con superior Muévete nena, pa' allí, pa' acá Con este ritmo que es pa' bailar Muévete nena, con plenitud Con este ritmo para que bailes tú Y llega el puro sabor Y el acordeoncito sabroso Ándale carnal Pon el sabor Música Muévete nena, pa' allí, pa' acá Con este ritmo que es pa' bailar Muévete nena, con plenitud Con este ritmo para que bailes tú Y se va, se va Vamos, una pequeña pausa Sigan pasándosela, de la mejor Recuerden Hoy, hoy Estamos de manteles largos A todos los músicos, felicidades A la patrona Santa Cecilia Muchas gracias por este bonito don ¡Ay, que no! Solo los va a ahumar Con más sentimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video